Vino vino y se fue ¿Qué pasa desgracias? Os voy a hablar un poco de Mamá es boba de 1997 La ópera prima de Santiago Lorenzo La película cuenta como una limpiadora de una televisión local es ascendida a presentadora en el noticiero con el fin de ser objeto de moja de sus jefes Narrada por el hijo de la protagonista, la película nos muestra el maltrato escolar las relaciones familiares la influencia de los medios de comunicación y cómo afrontar la vida en una ciudad pequeña donde todo el mundo se conoce todo esto en forma de una comedia negra que no sabe si reírte o sentirte culpable por él y ahora curiosidad la película fue incomprendida y denostada debido a su extrañeza y deficiencias técnicas el sonido es muy malo probablemente por la falta de experiencia del equipo y la escasez de presupuesto hecho que propició su desastrosa distribución independiente lo que explica que no sea muy conocido si se hubiese estrenado hoy hubiese gozado de una buena distribución ¿le habrían puesto a caldo en las redes? ¿o habría sido ignorada? al saber la podéis encontrar en una plataforma de vídeo bajo demanda que no mencionaré fue la primera película de Eduardo Antuña y también la de Faustina Camacho que falleció un mes después de terminar el rodaje hecho trágico del que no se hizo bombo para promocionar la película Santiago Lorenzo dijo en su momento que la película fue rodada con más audacia que pasta solo hizo una película más y dejó el mundo del cine porque no quería pertenecer a una industria que aplaude a Mariano Zores alguien que con sus películas comentó el borreguismo entre otras cosas igual quería que le aplaudiesen a él ¿o no? porque se pasó al noble arte de la literatura ha publicado cinco libros hasta la fecha el último de ellos Los Asquerosos ha sido un éxito superventa ha sido adaptado a una obra de teatro y en un futuro será una película no me he leído ninguno no me resisto a recomendaros un cortometraje que incluye la edición que yo tengo Manualidades de 1992 estuvo nominado al mejor cortometraje documental a pesar de ser un falso documental ¡Qué ignorancia! os contaré algunas curiosidades más pero es más bonito que lo descubráis por vuestra cuenta dale a like si te da la gana y si no espera el próximo vídeo ¡Í Que ch! 90